¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Mucho tiempo sin jugar a Hero 6 así en forma de gameplay para traerlo En forma de vídeo para el canal Pero hoy, amigos míos, vamos a jugar con el personaje O el operador que más fuerte está bajo mi punto de vista a día de hoy En Hero 6 y lógicamente es Kazkan ¿Que no te lo crees? Mira este clip, amigo Si es que os lo decía yo, si es que no hay otra Gente, sé que es un personaje que a día de hoy está súper roto, la verdad Por la habilidad que tiene, lógicamente También su armamento es uno de los mejores del juego La 9x19 es un arma muy pero que muy buena Que tiene a Zami Esta nueva defensor que va a llegar para esta próxima temporada de Monvail Y la verdad que es lo que os digo Es un personaje que sinceramente Está muy pero que muy bien Hace un daño que flipas Tiene una habilidad tremenda Y como digo, está muy pero que muy top Así que nada, chavales, vamos a ver qué podemos hacer Estamos en el mapa del litoral, amigos Me falta, me falta, me falta una trampa por poner No sé dónde ponerla, también te digo Pero Se pueden hacer cositas, ¿no? Vale Voy a aguantar aquí porque tengo a personas Puseándome esto No me gustaría a mí que se complicase Diría que uno ha entrado ya 100% Diría que uno, cuando yo me he peleado con el de guitarras Diría que uno ya había entrado Vale Voy a seguir holdeando este pixel Yo creo que me voy a acabar llevando a alguien No sé si me voy a venir por aquí Es que dudo plenamente de que si el pavo Ha entrado Ya no me haya pusheado, ¿sabes? Vale, vamos a aguantar aquí Lo voy a tener lo más seguro a mi derecha ¿Sabes? En la tuya cobertura Voy en C4 Es que podría pushear por TV Pero es que de verdad Dudo mucho, tío Que... Lo voy a hacer Con todo mi polla Me ha roto la habilidad Vamos Tremendo triple Nos acabamos de hacer, amigos, eh Sé que es lo que os digo El personaje está muy, pero que muy roto Y aquí Está la representación de ello Quiero decir Tiene una habilidad tremenda Tiene un armamento increíble Tío, es una locura Es que es una completa locura de personaje Y que la sonó a mí Y sinceramente me da mucho asco Porque es una realidad Muchos me habréis visto en muchos vídeos Cágrame en toda la putísima madre De... Del casca enemigo Que me toca jugar contra él Pero, tío Es que Hay un dicho, ¿no? De que si no puedes con el enemigo Hace aliado de él Creo que es así Pues, tío Es que esto es la representación de eso Quiero decir El mayor enemigo Que tenemos a día de hoy Los atacantes Es con un defensor Es con Kazkan Pues, ¿qué quieres que te diga? Si el enemigo Es mejor que yo Bueno, pues Aunque me cueste mucho reconocerlo Me voy a tener que hacer aliado de él ¿No? Entonces, bueno Es lo que hay, ¿no? Si, literalmente Es que es top, tío Es que Es top tier de personaje Ahora mismo Yo creo Dentro del juego La verdad Sin ningún tipo de discusión Quiero decir Es una completa locura de personaje Y de verdad Que no tiene ningún tipo de sentido Lo bueno que es, ¿no? Eh, voy a colocar esta trampa aquí La verdad Y creo que me voy a ir a Barlosa Y todo esto Que es donde más Eh, posiblemente Vayan a entrar El sitio donde Más vayan a entrar Y todo esto Y voy a poner la trampa En la puerta esta de aquí A ver si podemos hacer cositas, ¿no? A ver si A ver si se puede hacer algo, ¿no? La verdad que Bastante interesante La rueda anterior Bastante, bastante bien Nos hemos hecho Tres kills Así que la verdad Que está genial Sinceramente Eh, ok Y vamos a colocar una trampa Por aquí Yo creo que también Para cerrar todo Me encanta Vámonos por ahí, va Vámonos por ahí, tú Vamos a ver Qué podemos hacer, amigos Me gusta Ojo Me han abierto la ventana Precisamente Me han hecho un favor Bueno A ver si me puedo llevar a alguien Bueno Están haciendo rappel Uh Qué buena interrogación, chavales Qué buena, tú Vale, pues nada Son esos tres Bueno Y la eco está justo aquí abajo Me la voy a llevar, ¿eh? La eco Me la voy a llevar, ¿eh? Sí, sí, sí Aguanta, aguanta Buena Sí, señor Pues nada, chavales 2-0 La verdad que Bastante, bastante bien mi equipo La cabina volando, la verdad Me gusta Qué bien, qué bien Me gusta, la verdad Eh, bonito Perfecto Chavales, pues nada Pues vamos a seguir con esto Nosotros seguimos en nuestra línea Jugando Con el operador que a día de hoy No tienes ni que hacer nada La habilidad juega por ti Porque es una realidad La habilidad de que Juegan por Juegan por nosotros mismos Y es una completa barbaridad, ¿no? Eh, perfecto Me gusta Eh, diría que tenía una skin De, de proliga Para este arma Cierto Diría que sí No sé si me la habré pasado ya Yo creo que sí Pero es que esta skin, tío Mola muchísimo La que llevo ahora mismo Es una de Battle Pass Y está bastante, bastante guapa Me la voy a poner la de La de esto Y si encuentro este de accesorios No lo he encontrado Bueno, no pasa nada La verdad Es que me, me, me apetece Me apetece jugar con esta skin Porque la veo mucho más clean La verdad Y me gusta Me gusta, me gusta Es más sencillita, ¿sabes? Vale, vamos a colocar esto por aquí Perfecto Vamos a colocar esto por aquí Me gusta Ok Vamos a poner esto aquí Es que no quiero ponerlo tan abajo Porque se sube mirar mucho ahí, ¿sabes? Vamos a reforzar esto Muy importante Vamos a reforzar lo que es Eh Pues lo que da Afuera de lo que es el balcón De, de VIP Y todo esto Perfecto Me gusta Vamos a poner Alguna que otra trampita También por la zona de cachimbas Yo creo que también Pueden entrar por ahí bastantes Vamos a poner una, de hecho Eh Perfecto Me gusta Vamos a poner otra trampa En lo que es la zona de Oh, dos de hecho Voy a poner Voy a poner una aquí Voy a poner una aquí Voy a poner otra aquí Fíjate lo que te digo Perfecto Bien, me gusta Vale, ok Pues nada Vamos a ver qué podemos hacer O sea, nos vamos a quedar Por aquí A ver si bien por aquí Se la podemos Se lo podemos aplicar, amigos Me gusta Vamos allá Vea, va Vamos a ir por donde bien Vamos a mirar cámaras, tío No me gustaría que me hiciesen aquí O algo ni me matasen Vale Porque pueden rusear No me gusta usar eso en pelo Porque me pueden rusear aquí Me ha roto la habilidad La gridlock, tío Hay otra más O no ¿Ese era gridlock? Me ha parecido ver que era Maverick Gente Me ha parecido ver que era Maverick Gente, la verdad Ojo Vale Se ha comido la toma Muerto Bien Vale Le han detectado Tendría que haber hecho Aquí la zona Ojo Porque les pueden entrar ahora Vale Buen ángulo aquí Ahora el Jagger Si entra por guita Hay trampa en guitarras, creo Hay trampa en guitarras, creo Ojo Porque se pueden comer todavía La trampa de guitarras Vale La llana está en la ventana De esto Uy, lo que a su izquierda Buah Esta joder Buena No la he escuchado Qué buena Sí señor Pues ya está En principio esto Uy, se come la trampa Gente, pero os hacéis una idea Del daño que estamos haciendo Con la habilidad de Kaz Kang Es que no tiene ningún tipo de sentido Chavales No tiene ningún tipo de sentido Es que literalmente En esta ronda Se han comido La trampa de Buck Y la trampa de Diana Se han comido Tres trampas Tío Qué auténtica barbaridad Tío Bueno, en verdad Se han comido dos trampas Porque en la de Kachimbas Creo que había Solo una Tío Qué completa barbaridad Tío Dios Qué completa locura Que es el operador este No tiene ningún tipo de sentido Vamos a ponernos un Glass Va Vamos a ponernos un Glass A ver si podemos hacer algo con Glass Aunque Quiero cerrar el game Quiero cerrar el game Vamos a ponernos una P-D-W Lo que es la Con la Osa P-D-W Perdón, no sé hablar Vamos a ver dónde están Supongo que estarán en Kachimbas Hay que llevar cuidado Porque ahora lo más seguro Es que se pillen un Kaz Kang Porque es lo que os digo Da muchísima rabia Jugar con este personaje A día de hoy Contra este personaje Mejor dicho A día de hoy Así que sí Literalmente Es un personaje Que es flipante La verdad Yo les recomiendo Que lo utilicéis Tiene un armamento Flipante Tiene una habilidad De locos Es una completa barbaridad Vale Están en cocina Perfecto Vale Pues vamos a ver Esta gente No para de llorar Creo La gente no para de llorar Que completa barbaridad Bueno Tienen un lesión Lógicamente Tienen un Kaz Kang Y hay que llevar cuidado Con ese Kaz Kang Chavales Hay que mirar las puertas Porque como digo ahora Kaz Kang Como puede colocar Más de una trampita En lo que son las puertas Nos puede matar del tirón En una trampa Que nos haya puesto A tomar por saco del punto Así que hay que llevar cuidado Antes No pasaba esto Y ahora Con esta implementación Que le han puesto a Kaz Kang Con este el work La verdad que está bastante Bastante el work Y por eso es uno De los mejores personajes A día de hoy De hecho es que lo he llegado A ver en partidos profesionales Para que os hagáis una idea Perfecto He hecho el clip Que habéis visto Al principio del vídeo Esas dos trampas Las cogí De un partido profesional De TSM contra Empire Que vi Y que en el punto de abajo Pues eso Empiezas a colocar trampas Por open area Y literalmente se las comen Vale ¿Cómo está esto? ¿Aquí hay trampa? No Aquí en principio no hay trampa Ok Quiero hacer el perifara aquí Vale ¿Dónde está exactamente este tío? Lo voy a suelter Vale Es que Con suerte me lo puedo llevar Vale Eh Buena Están entrando Vale Se ha ido para punto Se ha ido para punto La paga así ¿La matas? Vale Ojo por todo ¿Qué hace? Vale Oh no me deja poner esto Vale 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 Tengo uno aquí Y otro Vale Ok No Está en rotación Sí Pero había otro Bro Están los dos en rotación ¿Me lo estás diciendo en serio? No estaban los dos en rotación Tío Estaba uno en escaleras Y otro en rotación No he escuchado bien ese callout La verdad Y por ese callout No lo he escuchado bien No lo he entendido bien La verdad Bueno F No pasa nada amigos Es lo que hay Ronda que no sé cómo hemos perdido Porque el Sledge Lo ha hecho muy bien Hemos hecho muy bien Nosotros Baiteando a lo que es la Zoro Y tal Que ha jugado bastante adhesivo Pero No sé La verdad Se nos ha complicado completamente Tío No he escuchado ese callout bien Sinceramente Me pensaba que los dos Estaban dentro de punto Me ha parecido escuchar Que había uno en escaleras Pero no tengo ni idea Bueno Es lo que hay Pasamos directamente con la ronda amigos Vamos allá amigos Vea Vamos al lío Está arriba En cachimbas Ok Hay que llevar cuidado con Kazkan Como digo Nos ha jodido antes tío Porque no habíamos visto La puerta de baño Y nos hemos cometido Una trampa Bastante interesante La verdad Es que es lo que os digo tío Es un personaje que está muy fuerte Sinceramente Por eso me es bueno Sabes Porque puede colocar Tantas trampas tío Muerto Kazkan Vale Vamos a abrir ahí Perfecto Vamos a tirar incluso una piña Ah es verdad La tendría que haber tirado Más cerquita Para romper el ese F Eh Ah Encima no ha ruido Ni el este Es verdad Que completa barbaridad Que completa barbaridad Eh Vale Joder Me vas a hacer gastar una Joder la grandísima tío Vale Lo tenemos al fondo Al pavo Ojo aquí Porque me puede piquear Un pavo Vale Vamos a aguantar aquí Un segundo Vale Tenemos a Aruni Oh Ojo Creo que hay una eslotación Creo que se acaba de meter Una eslotación Vale Vale No hay nada de eslotación Si no me hubiese piqueado ya Ok Asustarle forzado Lo he dejado injured Por eso No Voy a cubrir rotación Porque me quiere activar La Aruni Joder perra Vale Voy a aguantar aquí Porque el pavo Vamos Buenas Señor Gente Espero Que os haya gustado este vídeo El pavo Lógicamente Se iba Iba a aguantar ahí Como un perro Vaya Y como digo Le hemos hecho ahí Un buen wall Van interesante Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Like Su dirección Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Adiós Adiós Utilizar a Capcom Es el mejor personaje Para defender Fáciles Nos vemos Chao